Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores, para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5, recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado, también rifaremos para el segundo y tercer lugar una consola Xbox versión X y una Xbox versión S, puedes participar realizando los pasos anteriores, pero comentando Xbox Series X o versión S. Participa en este nuevo y mega sorteo, recibiendo a las consolas de nueva generación que el canal te estará regalando, dejemos unos links para que puedas ver las metodologías de otros sorteos del canal, participa y mucha suerte a todos. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así, yo un guerrero prodigio. Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Dime. Eso no es todo. Ahora, acabará con todo. Pon la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. El resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible. Puede que te hayas vuelto aún más poderoso, pero ¿no te has puesto a pensar que yo también te volví más fuerte? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espelda. Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza. ¡Go! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Eso fue increíble! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno, ¿qué dicen? ¡Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia! Creo que el más sorprendido fui yo Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimé ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión ¿No es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo No debemos resignarnos tan pronto ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un super saiyajin será rival para mí Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea ¡Cadón! ¡Aaah! 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 Yo no soy ni Goku ni Vegeta ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Patrañas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡No! ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es tu fin! Fue una gran estrategia Al haber pensado en un plan alterno En caso de que el otro fracasara Suficiente alto, deténganse Finalmente Whis apareció en escena Que pasara con Goku y Vegeta Ahora que perdieron la fusión Lo sabremos en el próximo capítulo De Dragon Ball Super ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deslumbramiento estelar! ¡Deslumbramiento estelar! ¡Deslumbramiento estelar! ¡Deslumbramiento estelar! ¡NOOOOO! ¡Suscríbete al canal! ¿Cierto? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No! 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 ¡No voy a admirarme un rato! ¡No voy a admirarme un rato! ¡No! 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 ¡Ya vamos! ¡No! ¡No lo soy! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Es ilógico que mi Kamehameha no funcione! Uno de estos días, alguien acabará contigo. La guerra no es un juego. ¡Potenciado! ¡Buen hecho! ¡Suscríbete! ¡Buenjudge! ¡No! ¡Buenjudge! Dejen de tener el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo. ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante Impresionante Maldición, soy duro de matar ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Maldición, soy duro de matar ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay que irme a meter ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno, ¿qué dicen? Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí, y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡No! ¡No! Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla Pero antes lo torturaré lentamente Muy bien, eso es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Sus ataques fueron fuertes pero no lo suficiente para mantenerte derribado tanto tiempo Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando Me pregunto qué cara va a poner Goku Me emociona de tan solo imaginar esa hermosa escena Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Desgraciado Saiyajin Pero no te preocupes, después de que acabe con él Te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañe No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta vez pelearé utilizando mi última transformación! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vegueta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre, creo que Vegito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. No, no eres nadie para imponer tu autoridad, esto no se va a quedar así, ¿oíste? Suficientes palabras, ¡a perear! ¡a perear! ¡Gracias! 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 ¡Si quieres causar daño, solo observa y aprende! ¡Gracias! ¡Acabemos por esto! ¡Gracias! ¡Esto ya no es divertido, es triste! ¡Al menos podrías esforzarte! ¡O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo! ¡Si es así, lamento haber sido duro contigo! ¡Fue mi error! Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento Esta vez, los dos van a pelear contra mí ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? ¡Oh! ¡Eso es nuevo! ¡Ash! Señor Whis, ¿me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? ¿Sí? Aún tenemos tiempo ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es, usaré todo mi poder. ¡No! ¡No! Y así es, usaré todo mi poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de energía, la necesito, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! 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 ¡Gracias! ¡Ahora tienes poderes ilimitado! ¡Gracias! 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 ¡Así tenía que ser si no esto sería burrito! ¡No creas que me ganará! 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 Valió la pena esperar con tanta paciencia. ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Acércate, Vegeta. Te juro que aquí no te dejaré la vida más suerte. ¡Imposible! No cabe duda que la basura siempre será basura. ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Bien, adelante. ¡Fu-sión! 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 ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encarnado de acabar contigo! ¿No sabes que yo soy el mismísimo demonio? ¡Mucho mejor! Ahora corre la sangre y me siento listo. Aún no me acostumo como completo a este cuerpo nuevo. Un riesgo calculado. ¡Suficientes palabras a pelear! De la muerte de la sangre. ¡Va! 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 No malinterpretes esto Kakaroto Pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto Soy el único que puede derrotarlo Ese sujeto tiene una fuerza increíble Te recomiendo que te prepares Si lo se Tal vez seas mas fuerte que antes Aun asi nunca seras rival para mi Interesante Parece que el entrenamiento hizo que tuviera una gran diferencia entre ellos Es un ki gigantesco El destino se ha pronunciado No debemos resignarnos tan pronto Señor Vegeta Lo único que haré será golpearte hasta que te rindas No 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 La fuerza y la sabiduría me guían Los valerosos no conocen el miedo Y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando Tras mi despertar, llegará la tormenta El trueno me llama Que así sea Estamos perdidos Y tampoco podemos hacerle daño como Super Saiyajin La batalla es mi vida Si comparamos sus poderes con los de antes, hay una enorme diferencia a la cual no creo superar Que poder tan destructivo tiene Imposible No hay forma de ganarle Déjame guiarte Mientras vivan, nadie conocerá el sufrimiento Conocerán la serenidad En paz No tienen derecho a vivir No tengo piedad de los cobardes ¡Goku! Imposible No hay forma de ganarle De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado Ni un paso más Lo que sea necesario Mi camino está claro Presto mi ayuda Por la tranquilidad del espíritu Con gracia Donde me necesitan Respondo a su llamada ¡Puedo continuar! Que nadie sobreviva ¡No puede ser! No tengo piedad de los cobardes No tienen derecho a vivir Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento ¡Sí! Y llegaste justo a tiempo para su salida ¿Quieres ver? Es el tipo de niño con lento desarrollo Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar Condenado a muerte Adelante Me gustan los objetivos móviles Eso jamás te lo voy a perdonar Y puedes estar seguro ¡Jamás! Golpea primero Lucha Cambiaremos el curso de la batalla. O sean olvidados, el honor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 La única manera de ganar esta batalla es repírse o morir. Por favor, párate y pelea. ¡Cállate! ¡No! 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 Y sería una lástima que se terminara Si uno de nosotros está ahí fuera de la plataforma No te agaches ante mí Un tiro de fantasía Que no te tiren es una fantasía Levántate otra vez Levántate otra vez Levántate otra vez Esta pelea es extraordinaria Anda Asústame No tienes el corazón para hacer esto No tienes el corazón 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 No, apenas empiezo a entender lo que me sucede, el arte del ultra instinto. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué? ¿Esta sabidurá está causando en ti de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Oiga, señor Bills. Vamos, no sea aburrido. Usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes. ¿No lo cree? No puedo ver su verdadero. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¡Vaya, eso fue muy halagador! 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 ¡Gracias! 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 Ese es todo tu poder. ¡Con esto no me derrotarás! Ahora entiendo lo fuerte que eres… ¡Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Vamos amigos! ¡BRíndenle un poco de tu energía! la necesito, por favor Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece que deberá haber solo un rumbo después del retorno ¿Islas en Kitama? Adelante, usa mi energía También la mía Te brindamos nuestra energía Toma toda la que quieras Se acerca una tormenta Toma toda la que quieras Toma toda la que quieras Toma toda la que quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo salvará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Esto se terminó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.